En la historia de la humanidad se han prestado para la discriminación, el estigma y el abuso hacia poblaciones migrantes. Los prejuicios afloran enseguida, son parte de las reacciones de miedo, pero también de la ignorancia. Entonces, cuando se habla de una epidemia que se inició en un país, en este caso China, enseguida existe la mentalidad, basado en la ignorancia y basado en el miedo, la idea de que hay que alejarnos de los chinos. No, esto es una arbitrariedad y no tiene ninguna lógica científica, no existe ningún mecanismo de protección por el hecho de alejarnos de una población en donde existió el origen de la epidemia. Lo mismo pasaría para las personas de nacionalidad italiana en este momento, o coreana o japonés. Es decir, la nacionalidad o el origen étnico, genético no tiene nada que ver con el riesgo. Aquí lo que estamos hablando del riesgo de una enfermedad transmisible y puede ser una persona de cualquier nacionalidad, cualquier origen o los productos comerciales de cualquier país que pudieran ser un mecanismo de transporte.